No es de ir a Ciudad de Leudal, vamos a ir al centro Pokémon que hay aquí abajo, vamos a ir de un saltito y luego revisaremos esta zona porque hay molinos, bueno, molinos no, bueno como podemos nadar, no me acordaba, vamos a, ahí, me deja saltar, no, saltar, ahora, vale, vamos a curar a nuestros Pokémon después del combate del Team Star que todavía no los había curado, este lo vi cuando fui a evolucionar que necesitaba partes de Sinistea, este lo encontré por esa zona, bueno, tipo lucha es super a tipo, les voy a aprovechar para, justo para eso, para hacerle, hacer brillo mágico que es más chetado que Psicorayos. Lo que me interesa sobre todo también es saber cuál es el tipo de este Pokémon porque yo diría que es Acero, pero claro, no lo sé, porque como no lo tengo, Baroom se llama, Aceratipo es lucha, eso lo tengo claro porque me sale, pero quiero saber el tipo del Pokémon, entonces ahora cuando lo registre en la Pokédex lo veremos, Acero y Veneno, ojo eh, no me lo imaginaba que fuese Veneno también. Voy a aprovechar para investigar un poquito antes de ir a Tiudal de Udal, por si, no sé, por si veo algunos Pokémon que no tengo y todo ese tipo de cosas, porque siempre hay algunos que no tenemos. Aunque antes de ir a la, a enfrentarnos al Team Star ya hemos encontrado algunos, pero, bueno y de paso aprovecharé también para, para entrenar a los Pokémon, a ver si Cloxel nos aprende algún ataque tipo tierra, ya que el gym es tipo, tipo eléctrico. De momento, por esta zona estoy viendo pocos Pokémon que no tenga, porque los tengo todos, entonces, me he metido en otra teleincursión que he encontrado, básicamente lo que le estoy metiendo son teleincursiones en esta zona, porque los tengo casi todos, a ver si no salís alguno que no tenemos, eso es que es tipo Hada, el corazoncito ese, venga, 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 vamos, y para adentro, un Deerling con Teratipo, creo que era Hada, ese Teratipo, estoy siguiendo investigando esta zona y solo hay teleincursiones de lo que me interesa, solo hay teleincursiones porque todos estos Pokémon que nos están saliendo los tengo ya a todos, entonces voy a aprovechar para hacer estas incursiones, y a no ser que vea algo destacable, igual me lo salto, porque en el vídeo este nos interesa sobre todo llegar a Ciudad Leudal y hacer la medalla, por supuesto. Mira, el único Pokémon que he visto por la zona que me interesa saludar, bueno, saludar no, atrapar de momento, un Slowpoke. Está por esta área, está un poco más apartado, antes de llegar a la ciudad, no, está justo hacia el otro lado, entonces voy a aprovechar para ver si no me lo cargo. ¡Vamos! Slowpoke atrapadito. Tenemos a Floragato a puntito de llegar al nivel 36, o sea que muy atentos a eso. Es que en realidad podemos dar un vistazo a toda esta zona, de aquí, aunque esté, aunque a ver si se hace de día y a ver si nos salen cómodos diferentes o algo. Estoy aprovechando para subirlos de nivel a todos. Está guapísimo esto, ¿eh? De que te suban de nivel así atacando salvajemente. Muy atentos con Floragato, no sea caso que de repente nos quiera evolucionar, ¿eh? Ahora mismo estoy por esta zona. Igual me acerco por esta de aquí para investigar un poquito antes de llegar a la ciudad y luego investigamos un poquito esta. Y así ya luego vemos un poquito la ciudad. A ver... Sí, vamos a ver si nos evoluciona ya el Floragato porque está puntito a puntito, ¿eh? Miradlo, nivel 35 y está a puntito, ¿eh? Venga, chavales, que se está haciendo de día y así para investigar esta zona es mucho mejor. A ver si en este lado salen otros Pokémon. ¡Oh, Maril! Mira, pues este nos entra bien para que nos evolucione. ¡Oh, nivel 36! Ahora sí, chavales. Floragato va a evolucionar. A ver. Floragato ha evolucionado a Meuscarada. Meuscarada. Planta y siniestro. Me lo imaginaba que sería siniestro el segundo tipo. Ahí se aprende a triturar o algo así, ¿no? O tajo, un brío o algo así. Truco floral. A ver, lo voy a cambiar por... No sé qué hacer, tío. Bomba Germen es más fuerte. Ataca al objetivo lanzándole un ramo de flores trucado. Nunca falla y siempre asesta un golpe crítico. Pues vale, pues entonces sí que lo cambio. Entonces sí que lo cambio. Por lo del golpe crítico sobre todo, ¿eh? Y por lo de que nunca falla. Pero sobre todo por lo del golpe crítico. ¡Eh! Mira, una moneda de Gimigul. Vale, vamos a ir a este centro Pokémon y esta es el área 2 este. Vale, pues por ahí por aquí podremos investigar un poquito esta zona antes de llegar a Ciudad Leudal. Vale, que peleen un poquito. Y mientras yo... A ver, golpea todo. Spin, perfecto. Mientras yo voy a ir a... ¡No! No vi el Rocky D! Vamos a ir aquí. En estas ruinas habrá algún Pokémon que no tengamos o algo, ¿o qué? Vale, peleen un poquito. Glotshire. Ahí hay monedas Gimigul. Un MT. Fugas tóxicas, guay. A ver si nuestro Glotshire aprende algún ataque de tipo... De tipo... ¡Un Mimio, tío! ¡Hala! Esto sí que me interesa capturarlo. Después de dar mil vueltas os lo he visto. Un Slowpoke y el Mimikyu, tío. A ver, nivel 23. Me da miedo cargármelo. ¡Vamos! Ahora sí. Ya lo tenemos. ¡Buah! Me ha costado muchísimo. Aquí es donde sale Mimikyu. Justo aquí, ¿vale? Yo voy a acercarme ahora a investigar un poquito esta costa. Mirad, cerca de las ruinas lo que he encontrado también. Un Magnemite. Vamos a atraparlo. Porque no lo tenemos, así que... ¡Otro más! ¡Vamos! Atrapado perfecto, ¿eh? Tenemos un Magnemite registrado. ¡Bien! ¡A la primera! Sin quitarle vida, ¿eh? ¡Gi, gi! Eléctrico y volador. Vamos a embecear un poquito por aquí. Mirad dónde podemos entrenar Pokémon. Mirad cuántos Tauros. ¡A por él! ¡Clowtide! ¡A por ellos! ¡Qué bien en los Tauros! ¡Mirad, irad, irad, irad! Es que con los Tauros se consigue una barbaridad de experiencia, ¿eh? Enfrentándome contra Tauros, mirad lo que me ha aprendido Megacuerno, chavales. Es el Clothside, ¿eh? Un Megacuerno. Estás que no se lo voy a enseñar, tío. Pero esto qué barbaridad es. Megacuerno. Vale, mirad para que veáis exactamente dónde estamos ahora. Ahí está ciudad donde queremos ir, ¿vale? Estoy viendo que por aquí hay un río y ahí podemos cruzar al otro lado. De todas formas, eso no lo vamos a hacer de momento. Uf, hay mucho por investigar, ¿eh? Vamos a investigar un poquito la zona y os sacaré las cosas importantes en el vídeo. ¡No, Tauros! ¡No me atropeñes! Madre mía, cárgate a los Tauros. Formas de subir de nivel con Tauros. Muy bien, pues ahora cárgate a estos. Madre mía, cómo te chetas de nivel así, ¿eh? A ver en esta isla qué hay. ¿Qué es esto? ¿Este Pokémon qué es? A ver, este es huevo, ¿no? Un cangrejo con tupe. ¿Qué les pasa en este juego a la peña con el tupe, tío? ¡Vamos! Atrapado, perfecto, ¿eh? Ahora veremos qué tipo es, porque me interesa saberlo. Tipo lucha. Solo tipo lucha. ¿Y esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Justo detrás mía? ¿Es la evolución? Cravominable. Pues tiene que serlo, tío. ¡Vamos! ¡Sí! Cravominable. Mira, pues hemos atrapado. Este imagino que sea la evolución. 800 puntacos, loco. Lucha y hielo. Qué guapo, ¿no? Y este será la evolución. A ver si pone al lado. Sí, lo pone al lado. Lucha y hielo. Vale, yo creo que ya está bien. Vamos a bajar por el río. Vamos a ir hacia abajo. Y así llegaremos a la ciudad, que la tenemos ahí abajo. Pero voy a ir por el caminito de tierra. ¿Cómo? Drapions. No puede ser. Este lo tengo que atrapar, sea como sea. ¡Vamos! Dripi capturado. GG. Pues nada, nuevo Pokémon. Iba a ir hacia la ciudad y justo me he atrapado con uno. Así que... Muy bien. Ojito, un Glowlight Tera Cristal. Vamos a ver. Venga, venga. A ver qué Tera Tipo se hace. ¿Sea tipo fuego o qué? ¿Un Poké? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué lleva? ¿Un champiñón en la cabeza? ¿Qué es eso, tío? Perfecto. La captura allí. A ver el Tera Tipo suyo. No sé si lo podré ver ahora. Ya lo veré más adelante. A ver. No. Vamos a ver datos. Porque me interesa ver qué... Ah, Tera Tipo Tierra. ¿Ves lo que os decía yo? Pues Tera Tipo Tierra 1 de tipo fuego está guay. Bueno, vamos a seguir porque ya estamos llegando a Ciudad Leudal, creo que se llama. Por aquí hay zona de playita y todo. Eso vamos a visitarlo ahora. Ahora cuando lleguemos a la ciudad, mirad, ¿veis por ahí? Se puede bajar a la playa. Imagino que por la ciudad se podrá llegar, ¿no? O bueno, podemos ir ahora, antes de ir a la ciudad. A ver, vamos a ir ahora y llegamos a esa isla de ahí. A ver qué... A ver si hay Pokémon que no tenemos. ¿Qué es esto, tío? ¿Esto qué es, tío? ¿Un castillo de arena? Tiene que haber muchos por aquí. Por aquí sale... Igual sale el Wiglet este, que era el Diglet de agua. Vale, por aquí sale el Pokémon este con pinchos también. Mira, el Wiglet sale ahí. Vamos a por él. ¡Eh, se escondió! Tengo que ir a por él sin que me vea, ¿o qué? Este se usaba mucho para competitivo en el Espada y Escudo, ¿eh? La gente lo usaba muchísimo. Madre mía, esto se puede hacer eterno. Y rápido, que no se gire. ¡Sí, hombre! Se escondió justo. ¡Sí, hombre! ¿Un Guiarados ahí? ¿Qué hace un Guiarados ahí? Me voy a poner a Amfaros el primero. A ver... Vamos a reventar al Guiarados. Nos va a dar una barbaridad de puntos, ¿eh? Un Guiarados en la costa de la playa. Lo revienta. Pero es que quiero ver cuántos puntos de experiencia me da. ¡Un delfín! A ver, ¿ese Pokémon? Este sí que quiero capturarlo. ¿Qué es esto, tío? Finicen. ¡Oh, captura perfecta! GG. Vamos a investigar estas islitas de aquí. Vale, hay muchos Pokémon. Lovedis también por ahí. Wigglets también hay por aquí. Aquí, con todos estos Pokémon, nos tendremos que hacer en algún momento. Me he venido a investigar un poquito. Mira, por ahí hay un Pokémon que se teracristaliza. Quiero llegar a esta isla a ver qué hay. ¿Se imagináis? Es que hay Pokémon súper rotos. Mira, pues llegar a la ciudad molará que sea de noche, porque tiene muchas luces. Así que... En realidad aún será triunfado. ¡Uf! La evolución del eléctrico, tú. Aquí nada, hay objetitos. Y bueno, y ese Pokémon. Es la evolución del eléctrico y volador. Miradlo, ahí está. Bueno, y ahora que ya hemos investigado todo esto, mirad qué atardecer tan chulo. Vamos a ir acercándonos a la ciudad, a ver si llegamos siendo de noche, que tiene mucha luz. Vamos para allá. Y ya llegamos a Ciudad Leudal, creo que se llama. Qué guapo, eh, cuánta luz. ¿Esta será la segunda más grande, puede ser, del juego o qué? Porque es bastante grande. Seguro que no le han puesto casino. Estaría muy guapo que le hubiesen puesto casino. Pero no habrá. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Nada, no puedo entrar. A ver, aquí lo más llamativo de esta ciudad es la plaza esta de aquí. ¿Veis? Mira qué guapo. Mola, eh. Flipa, eh. Está guapo de noche, eh, por la luz y todo eso. Pues nada, podemos aprovechar para dar una vuelta por la ciudad por si encontramos algún objetito o algo. A ver, voy a pillar ahí, hay un objeto. Siempre hay objetos por ahí. No sé si podremos comprar EMTs o cosas así. Es que claro, como ahora las EMTs las han puesto en tiendas, o sea, al lado del centro Pokémon, entonces no sé si todo eso se puede conseguir y tal. Aquí hay acceso a la playa. A ver. Hay acceso a la playa. Bueno, más que playa es un puerto, ¿no? Y los edificios estos grandes, que esto no sé qué será. Mira, un apetito por ahí. Vamos a ver los edificios esos grandes de ahí. A ver qué es. Mira, un Rotom por ahí. Qué guapo. Un Rotom también tenemos que conseguir en algún momento. Vamos a ir. A ver, hasta allí puedo ir, ¿no? Sí. Por ahí puedo ir, chavales. Vamos, vamos, vamos. A ver, niña, que te salte. Yipa. A ver tú, que te salte. ¿Qué es esto de aquí? Se pueden... A ver. Lo pone. Inmobiliaria Paldea, sede central. ¿Se puede entrar? No. Han puesto aquí pedazos de edificios y no se puede entrar ninguno. Bueno, pues vamos a ir por la parte de abajo de los edificios estos, que por aquí parece que había algo, un caminito. ¿Habrá algo? ¿Qué? Mira, un objetito. Y poco más, ¿eh? Creo que aprovecharé para dar la vuelta fuera de cámaras, fuera de vídeo, para que si esto no se haga muy eterno. Hemos investigado la zona de antes, la área de antes, después de superar el esto de fuego del equipo Star, del Team Star. Y ahora que ya hemos llegado a Ciudad Leudal, nuestro siguiente objetivo va a ser llegar al gimnasio. Así que chavales, con esta imagen de la ciudad me despido de vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Esperemos que sea en el gimnasio.